Amancio, te he dado con cariño. Sí, sí, yo también te voy a dar con cariño. De repente me está pasando toda la vida por delante. Oye, no puedo hablar, ¿eh? Que me desconcentra. Ay, papá. Si es que no sé si ha sido buena idea apuntarme a esto. ¿Te retiras? No, 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 qué... Pues te callas. Sí. Oye, ¿qué se está moviendo? Pero es bien que te descalifico, ¿eh? Es instintivo, c***o. Me quedo quieto, me quedo quieto ya. Qué castañazo que te voy a meter. Amancio, por Dios. ¡Porto a cojo! ¡Porto a cojo! ¡Porto a cojo! Sí, sí, re moqueur, re moqueur. Un momento, un momento, je riva, je riva.